Música 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 Bueno, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Instituto. A mí ya me conocéis todos, ¿no? Porque casi todos habéis estado aquí. Yo soy Carmen, soy la directora del centro. Y bueno, lo primero, en nombre de todo el equipo de profesores del Instituto y de todos los que trabajamos aquí, pues queremos daros la bienvenida, desearos un feliz curso y una feliz estancia de los años siguientes que van a estar aquí en el Instituto. Vale, os voy a presentar primero a todas las personas que están aquí conmigo para que sepáis quiénes son y por qué están aquí. Allí al fondo haciendo las fotos está Teresa Lázaro, que es la jefa de estudios y que además va a ser profesora de alguno de vosotros porque imparte un ámbito científico en uno de los primeros. ¿De acuerdo? Aquí está José Luis, el orientador, que ya lo conocéis también. El secretario, miembro del equipo directivo. Me he quitado las barbas y un poquito de pelo, pero... Mirad, aquí en el Instituto tenemos una norma importantísima, la principal, que es que cuando alguien está hablando, pues no pueden estar hablando otras personas al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, si todos os ponéis a comentar, imaginaros con todos los que sois... Muy bien. Y a continuación tenéis a las tres tutoras de cada uno de los tres grupos, que van a ser tutoras y profesoras. ¿Vale? Tenéis a Carmen Gutiérrez, profesora del ámbito científico-tecnológico y tutora de primero A. Porfío González, que es profesora de inglés y que va a ser la tutora de primero B. Y Consuelo Ferrar Lito, que es profesora del ámbito sociolingüístico y tutora de primero C. ¿Vale? Luego hay una tutora por cada uno de los equipos. Y aquí a mi derecha tenéis a Pilar López, que ya es la profesora de pedagogía inclusiva y que trabajará en las clases para ayudar a algunos de vosotros y, mejor dicho, para ayudar a todos en general. Y que está por primera vez en el Centro Conosito. Le damos también... Es verdad, es verdad que la conocéis porque estaba el año pasado en el Tomás Ibarra y de algunos, nadie ha olvidado, de algunos ha sido tutora, ¿no? Incluso. Y ha sido profesora. Pues ahora ha pasado con vosotros al Instituto, aunque aquí tiene otras funciones, pero ella ha venido también con vosotros. Muy bien, pues en este primer día tenemos previstas una serie de actividades. Primero os van a dar también unas palabras de bienvenida a José Luis y Teresa. Después iremos nombrando, aunque ya sabemos que muchos de vosotros, o casi todos, o no sé, a lo mejor no todos, ya sabéis en qué grupo estáis porque se ha podido... Bienvenida y felicitados porque... Si estáis aquí es porque habéis terminado una etapa importante que es primaria y esta etapa es muy importante para vuestras personas y para vuestro futuro profesional. Con lo cual, yo espero, como os dije ya en junio, que vengáis con la seriedad necesaria para... Y si estáis aquí trabajando todos los días, no va a haber ningún tipo de problema. Esa es la clave. Es decir, vosotros estáis preparados si estáis aquí para poder asumir la secundaria. Pero para eso es muy importante que os deéis guiar con el profesorado y que estéis dispuestos a colaborar y trabajar cada día. ¿De acuerdo? No os quiero cansar, pero sí una norma fundamental. Así que cada uno tiene derecho a venir como es y como quiera. ¿Ok? Todos tenéis derecho a venir como sois, como en principio queréis deciros dentro de los acuerdos normales que hay. Pero siempre con el respeto hacia los demás. Con lo cual, en eso insistimos mucho. No aguantéis que la gente os de broma sobre cómo sois o por cómo os vestís. No es la forma de estar aquí. Así que si de aquí para atrás eso ha sido normal, aquí en este centro que sepáis que somos muy rigurosos con ese tema. ¿Con qué objetivo? Si estáis atentos vais a enterar vosotros dos. Si seguís así vais a tener dificultades. Es decir, cuando está hablando un profesor os ponéis a cuchichear los dos y vosotros ponéis a cuchichear va a ser complicado. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa norma es importante que también la sepáis. Cuando un profesor o un compañero habla tenemos que cuchichear. Si no es complicado. Es decir, que lo que sí es importante es que vengáis a los institutos con tranquilidad, con seguridad y en un contexto de que os guste. Pues rápidamente a Teresa, a la tutora o a nosotros nos lo comentáis y abordamos nosotros la situación. No tenéis por qué aguantar malas historias, bromas, pesadas de ningún compañero y que os haga estar más que evidentemente ni vosotros a vos tampoco. O sea, que es una de sus principios que yo no molesto y que tampoco me molesten. Si lo hacéis de esa forma vais a ver lo bien que se está en el instituto y lo divertido y lo que vais a aprender. ¿Vale? Bueno, es un momento también muy importante, es un momento de cambio. Yo también quiero que vengáis con la mente abierta, que no vengáis pensando, ay, no me ha tocado con el amigo, no me ha tocado... Aquí hay muchísimas personas y muchísimas tienen un gran valor y a lo mejor no habéis descubierto a grandes amigos que tenéis aquí. Entonces, tenéis que venir muy abiertos, porque además vosotros sabéis que nosotros trabajamos en equipo, a lo mejor me toca en el equipo con personas que yo no conozco, no os cerréis, no digáis, ay, no me ha tocado con nadie, lo voy a pasar muy mal. No, aquí venimos a aprender y además a aprender pasándolo bien y estando a gusto y bien. Y así han pasado muchas generaciones por el instituto que se han ido muy contentos de cómo han sido sus años aquí. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que venir, eso, con la mente abierta y no encerraros en que yo quiero estar con mi amigo y en los recreos igual. Abriros, que podéis descubrir nuevas amistades y que además estáis en época de cambio, la gente cambia y no os encerréis en vuestras amigas de otras temporadas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Como dice José Luis, el despacho del equipo directivo está siempre abierto para que nos digáis si tenéis alguna inquietud, si tenéis alguna preocupación. Si tenéis propuesta de cosas que queréis que se haga. Si queréis organizar una niña de tal cosa, que esas propuestas no lo hacéis y seguramente serán escuchadas y atendidas. Así que tenéis que tener la libertad para acercar y proponer cosas también. Y ahora que esta etapa es tan importante que acaba después de estar, viene otra etapa, otras etapas importantes y es aquellas personas que quieren hacer la chillerato o formación profesional. Es decir, que son cuatro años que ahora se ve muy lejano, pero cuando os dais cuenta vais a estar segundo, tercero, cuarto y ya tengo que saber un poco qué hago después de la secundaria, con lo cual, vivirlo intensamente, estar dispuesto a aprender y a proponer cosas y con tranquilidad ya veréis cómo vais a estar a gusto y vais a ir encontrando vuestro sitio. Y luego hay una cosa muy importante, que también cuanto mejor estéis vosotros, mejor ambiente va a haber. Yo siempre se lo digo a los alumnos, les digo, cuanto más podamos confiar en vosotros, más cosas vamos a organizar, más cosas vamos a hacer y mejor vamos a estar vosotros y nosotros. ¿Vale? Entonces, yo creo que aquí las tonterías y eso está de más. Porque uno puede tranquilamente, ya sois personas mucho más mayores de lo que erais en el colegio, estáis en una época de transición que prácticamente no sois ya niños, porque yo aquí no veo un grupo de niños, yo veo un grupo ya casi de hombres y mujeres y entonces tenemos que dejar ya a lo mejor algunas actitudes y empezar a tomar otras para estar bien. En cuanto al trabajo y las tareas y todo eso, ya sabéis que aquí trabajamos con un método diferente, no os angustiéis, no os tenéis que angustiar porque si vosotros hacéis lo que vuestros profesores os dicen, no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces no os angustiéis porque al principio que si el plan room, que si el site, que si es un lío, es un lío para todo el que llega aquí, pero no pasa nada porque poco a poco eso se va desenredando y con mucha tranquilidad, pues vais a ser perfectamente capaces de llevar todo para adelante, ¿de acuerdo? Ni va a ser muchísimo trabajo, ni nada por el estilo. Ya visteis a los compañeros, si ya visteis a los compañeros, acordáis la presentación que os hicieron los compañeros, que lo contentos que ellos estaban y todo lo demás. Al principio el instituto os parecerá muy raro, muy desconocido, os haréis un lío porque no sabéis a qué clase tenéis que ir, pero eso pasará una semana. La segunda semana os estaréis a gustísimo y sabréis y controlaréis los espacios y controlaréis todos los profesores y todo, ¿vale? Os lo irán diciendo los profesores. ¿Vale? Antes de preguntar nada, si tenéis duda, preguntad al profesor. Venga, más dudas. Acordaros de traer un buen desayuno porque ahora son más horas que en el colegio, son bastante rato más. Entonces, lo que os va a hacer es muy importante, es venir bien desayunado y traer un buen desayuno, ¿vale? Para tomar, ¿en el primero o en el segundo recreo? Porque con el estómago vacío, la cabeza... Como sois de primero y no tenéis experiencia, quien quiera comprar bocadillo, conviene encargarlo antes. Imaginaros que alguien dice, pues yo quiero un bocadillo de tortillas. Pues entonces a primera hora, antes de entrar, se lo decía Beatriz y conviene que lo encarguéis antes. ¿Por qué? Porque se pueden terminar y porque además tenéis que esperar menos luego en el recreo. Con lo cual, quien vaya a usar los bocadillos, es importante que si los puedes reservar antes sean un torcador. ¿Vale? Están muy ricos, hay de varias cosas. Yo me quedo con Lucia. Yo me quedo con Lucia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.